La Fuerza Pública ubicó una motosierra y varios árboles talados en una montaña en la Esperanza de Río Claro, perteneciente al distrito de Guaycará, en Golfito. De acuerdo con el jefe policial de la Fuerza Pública, en Golfito, el capitán Martín Morera, el hallazgo se dio dentro de una propiedad que pertenece al estado. Una persona alertó sobre la tala ilegal, por lo que oficiales coordinaron con funcionarios del Minae para visitar el lugar. Al estar cerca escucharon unas motosierras encendidas, por lo que procedieron a adentrarse en la montaña. Cuando llegaron hasta el sitio no había ninguna persona, pero sí varios árboles cortados y la motosierra. De inmediato incautaron la herramienta y varias tucas de madera que estaban en el suelo. El caso fue presentado ante la Fiscalía para el debido proceso y dejar constancia del daño ambiental que ocasionaron.